buenos días familia youtube buenos días bendiciones hoy lunes para que pueda como amanecieron todos yo ayer lo que le hice un en vivo a ustedes, un en vivo pero como los domingos casi la gente ni entra, no se, lo hice super temprano los que pudieron entrar cuadraron hay 10.09 en gaso con ese 0.9 vámonos rápidamente hay números hoy muy duros en un CS4 que no quieren tirarlo esa lotería no quieren tirarse 4 repitiendo mucho la lotería mucho número y me voy con el 16 esta como 16 si hay 1 pero como 16 derecho me gusta super repetido si 16 esta en la sueltura esta en la prima esta en la gana es 16 ahí hay el que está más fuerte por eso le encuentro el lado 28 son los numeritos y dos palés le voy a dar dos numeritos y dos palés que eso palé 0.419 y 0.419 y 16 esa tripleta esta 4S en la sueltura en la sueltura 2S en la sueltura 2S en la loca en la loca 5 veces y ten la sueltura y ten la gana me voy con el 0.419 y el 16 esa tripleta en esa lotería que yo le dije y el otro parecito 0.813 no importa que el 80 haga salido ayer y me gusta el 8 derecho ese palé me gusta en el águila a primera hora del águila lo voy a tirar ahora y el 0.440 me gusta en el águila también y ese palé está más fuerte donde está más fuerte en los cubanos y en la R ahí está 0.813 más fuerte meta humano cuídense mucho le quiere pila bendiciones bendiciones